Ay, así es, no hay que tomar mucho café, pero es inevitable, y más Karencita y yo, que somos del norte, es como que ya teníamos el café en pacha, Dios mío, es bien complicado, pero bueno, vamos a tratar, familia. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Tomás Arguello, máster en endodoncia, y estaremos hablando en qué momento es adecuado utilizar premios, así que bienvenido, doctor. Muchas gracias, María Alejandra, buenos días, un saludo a toda tu audiencia, que nos ve por la televisión y por las redes y las plataformas digitales, ¿verdad? Doctor, hoy en día es muy popular usar los famosos brackets, frenillos, como se le quiera llamar, y bueno, hay diferentes, ¿no?, que tal vez vamos a hablar de eso, pero muchas veces lo vemos como en tendencia en los chavalos, como, ay, yo quiero ser frenillo, pero en realidad muchos lo necesitan y otras personas no lo necesitan, entonces, ¿cuándo usar? Es una pregunta excelente, iniciar además explicando un poquito para toda la audiencia que los tratamientos de ortodoncia no solo son para los adolescentes o los adultos, que hoy en día ya se está viendo mucho más adultos utilizando este tipo de tratamientos, pero si no también inician esos tratamientos de una forma, vamos a decirlo, preventivos, en niños. Desde los niños, nosotros ya vemos a los especialistas realizando aparatos de ortopedia. Esos aparatos nos ayudan a que el niño desarrolle una mejor dentadura, que se acomoden los huesos del maxilar superior y de la mandíbula, para que entonces en el futuro sea, uno, más fácil o menos tiempo el tratamiento de ortodoncia, o dos, incluso tal vez evitarlo. Cuando nosotros no podemos evitar este tratamiento, por lo general la dentición ya de adulto inicia a los 6 años de edad y termina más o menos a los 12, 13 años. Y es justo ahí cuando los ortodoncistas ya comienzan a trabajar en los tratamientos de ortodoncia. Pero ahorita Karen mencionó algo importantísimo, que muchas veces hay tendencias. Ya el niño muchas veces en la escuela no es cool porque no tiene los frenillos o los brackets ya puestos. Entonces a esa comunidad de padres que ahorita están con sus hijos adolescentes, yo los invito siempre a llegar primero con el especialista y que él los valore para que entonces puedan saber si necesitan o no. Porque por ejemplo en mi caso yo no necesité ortodoncia de pequeño, de adolescente, sino hasta en la edad más adulta. Otra cosa también en la etapa de la adolescencia, estamos en el crecimiento, nos damos cuenta si de verdad tenemos una buena dentadura o no, pero muchas veces los niños no se percatan de eso. Supongo que tienen que estar los padres como que a ver esas sonrisitas, ya sabes, como las películas. ¿En qué momento tenemos o qué tenemos que ver en nuestro hijo para que ya sabes que te tengo que llevar al dentista porque yo creo que vas a utilizar brackets? Que era lo que yo te decía sobre los caninos que fue mi caso, por ejemplo. Claro, hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos encontrar en los dientes, en boca, para nosotros poder identificar si podemos ir o tenemos que ir con un ortodoncista. Lo primero sí, lo más básico es saber que tenemos que ir al dentista cada seis meses. El dentista general o el especialista donde nosotros nos atendamos es el que debe de ayudarnos con esta tarea. Sin embargo, cosas básicas pueden ser verle los dientes y contar que tal vez en sus dientes de arriba y en sus dientes de abajo, sin incluir las cordales, hayan 28 dientes. Los dientes algunas veces pueden estar girados, algunos dientes pueden estar más salidos que otros, hay unos dientes que pueden estar un poquito más bajos o más altos que otros y es justo ahí, exactamente como en esa foto, que podemos nosotros identificar que tenemos que visitar a un especialista en ortodoncia. Doctor, ¿y hay alguna edad, no sé, para revisarse o para usar este tipo de tratamiento? Porque vemos a mucha gente adulta que tal vez lo necesite y dice ¡Ay no, ya estoy viejo! ¿Para qué usar? Excelente pregunta. Una de las cosas que con frecuencia nos pasa es que creemos de que cuando ya estamos adultos, que ya pasamos la adolescencia, ya no tenemos que usar tratamientos de ortodoncia y eso es una equivocación. Hoy en día a mí me sorprende y también me contenta saber que cada vez tenemos más pacientes adultos que tal vez utilizaron ortodoncia entre los 13 y 14, 15, 16 años pero que después se descuidaron un poquito, no utilizaron sus retenedores y con los años los dientes siempre constantemente se mueven y es justo en ese momento en donde tal vez ya por vanidad estética quieren regresar a los brackets, a los frenidos para que entonces alineemos y nivelemos los dientes para que podamos tener una mejor mordida y que además obviamente nuestra sonrisa luzca aún mejor es importantísimo saber que la ortodoncia, claro que funciona en la parte estética pero para nosotros como odontólogos lo más importante es la funcionalidad para que entonces podamos evitar todas las enfermedades como por ejemplo caries, problemas de encía, etc. Claro, nosotros nos enfocamos solo en lo estético Doctor, otra cosa que yo lo he notado mucho pues me imagino que vos ni digamos es por ejemplo ya llevabas un año con tu tratamiento dental, con tu ortodoncia y faltaste a una cita esa cita tal vez la llevaste a tener en dos meses y tal vez tenía que serlo mensual por ejemplo, se alarga tanto que yo he visto casos que tienen hasta 8 años con brackets Ale, me siento identificada Claro, amor, yo te escucho historia esto he pasado la vida de reyes O sea, lo usé por 4 años o 5 creo y ahora ya es mi primer año nuevamente O sea, ¿por qué se alarga tanto el hecho de faltar a una cita? Yo creo que en el tratamiento de ortodoncia es de los tratamientos donde más disciplina tenemos que tener ahorita platicando con Karen me decía que a veces fallaba por trabajo, por diferentes razones Entonces, para nosotros es muy importante que las personas que nos escuchen entiendan una cosa Los tratamientos de ortodoncia son tratamientos que llevan aproximadamente dos años En cada caso varía el tiempo Sin embargo, cuando nosotros fallamos esos periodos, ¿qué sucede? No solo es el atraso en el tratamiento Pero si no, también tenemos que saber que después de más o menos de 3 a 4 semanas del período que hicieron el cambio de lías la puesta de ciertos hules y aditamentos esos se dejan de activar y al dejarlo de activar no solo nos estamos atrasando en que, ah, bueno, voy a ir dentro del siguiente mes y entonces ya voy a componer y voy a adelantarlo No, nos retrocedemos aún más tiempo para entonces poder componer eso que como ya no estaba activo se fue más bien para atrás en vez de quedarse en el mismo lugar donde estaba Entonces, por eso es sumamente importantísimo que si el ortodoncista les dice cada cita tiene que ser 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas tenemos que estar ahí en la cita para poder entonces avanzar lo más rápido posible Atraso para ustedes como especialistas y atraso para uno también Por supuesto Doctor, un desastre y se va alargando De las recomendaciones que me gustaría mencionar por ejemplo ahorita viendo a Karen que tiene unos brackets, unos frenillos estéticos, ¿verdad? Eso le iba a preguntar de los diferentes tipos de brackets que hay hoy en día Exactamente porque dentro de esas recomendaciones a mí me gusta comentar que para nuestros pacientes cada paciente es un mundo diferente cada paciente tiene necesidades diferentes y para mí es importantísimo que a la hora de la valoración el paciente nos comunique ¿qué quieren? Tal vez Karen quería algo estético está en televisión, está en redes sociales y ella quería que se viera lo más estético posible sin embargo los niños, los adolescentes no les importa más bien quieren Tienen colores Yo quería colores Yo quería colores Entonces para el metálico funciona de una manera diferente Sí Hay personas que por ejemplo optan por el Invisalign que son estos retenedores que no son pijos que son sino que son removibles y eso funciona muchísimo para la parte estética tenemos que tener más disciplina ahí porque como nosotros tenemos que ponernos el aparato entonces el paciente tiene que ser mucho más estricto con su higiene tanto como su higiene con la parte de la disciplina de ponerse los moldes ¿Y eso nunca se dejan de usar? Cada día y cada mes ¿verdad? ¿Nunca se dejan de usar? El tratamiento de ortodoncia el periodo que se tenga que cumplir es específico sin embargo después del tratamiento de ortodoncia es súper importante que no descuidemos los retenedores porque como mencioné hace un ratito los dientes están en constante movimiento y si no utilizamos esos retenedores después de ciertos años volvemos a esos giros a esos cambios y necesitamos volver a poner el tratamiento Volven a su posición Así es Entonces Que rebelde Por eso ser muy consistentes Doctor ¿Cómo lo encontramos a través de sus distintas plataformas digitales? Me pueden encontrar como Doctor Tomás Arguello G Estoy en Facebook Estoy en Instagram Estoy constantemente brindando información de odontología general y especializada para todos los pacientes y todos nuestros seguidores Todavía no estoy en TikTok Pero Es increíble todo el contenido de TikTok que se pueden hacer o sea que pueden hacer ustedes lo especializado Así es Así es Y hasta de humor En un futuro que esté en TikTok estaré igual como Doctor Tomás Arguello G Ok Doctor Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana Mientras tanto hacemos una pausa Continuemos con más de su revista De Sol a la Sol ¡Gracias!